Mucho cuidado, hoy voy a hablarte de los objetos, de las cosas que no debes guardar nunca nunca en tu casa. Quédate en este tutorial porque es enormemente potente y sobre todo porque puedes tener cosas dentro de tu casa que están afectando a tu familia, incluso a nivel energético. Así que escucha muy bien y saca todo eso de tu hogar, sácalo inmediatamente y empieza a despejar tu vida y a conectarte con la abundancia. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo y ahora estamos de promoción porque se cumple un año, un año que la saga empezó a revolucionar a la gente y a cambiarles la mentalidad. Vamos a hablar hoy de qué cosas no debes tener dentro de tu casa porque sabes que todo es energético, que todo es energía y hay objetos que están trayendo mala onda a tu casa, que están obstruyendo la energía y que no te están dejando avanzar. Pueden ser objetos que no has reparado en ellos, que no te has dado cuenta de que pueden estar haciendo eso y sobre todo que como no lo sabes estás dejando de alguna manera en manos del azar que en tu casa las cosas vayan bien o mal. Puede ser que tu mascota no se sienta bien, lleve un tiempo como más removida, los animales lo notan mucho, lo sienten mucho, sienten muchísimo las energías. Puede ser que haya más disputas en tu casa, más peleas, a lo mejor más enfrentamiento entre las personas que convivís. Todo eso puede ser una causa energética. Así que escucha muy bien lo que te traigo porque si escuchas todo esto y lo empiezas a aplicar vas a ver que va a haber cambios porque la energía va a empezar a fluir mejor y te voy a dar unas técnicas para que desbloquees energéticamente tu casa para que hagas cosas muy sencillas que te van a ayudar a que la energía empiece a fluir mejor, a que no haya bloqueos energéticos y a que te sientas mejor. Yo hace poco tenía el sofá puesto de una manera en casa y estábamos incómodos ahí en el sofá, no sé, había como una energía rara. Fue mover el sofá, o sea, lo cambiamos de sitio y cambiamos también donde está el equipo de música, etcétera, un par de cosas y duermo unas siestas increíbles, o sea, sabes que las siestas son cinco minutitos, no es más tiempo, pero profunda. ¿Por qué? Porque ha cambiado la energía y a veces la energía se bloquea y hay que mover esos objetos para que pueda circular libre. La primera cosa que no debes tener nunca dentro de tu casa, escucha muy bien esto, revistas, materiales o fotografías de tragedias, guerras, etcétera, etcétera. Mira, periódicos con, bueno, cualquier periódico porque los periódicos chorrean sangre básicamente porque lo que hacen es agarrar todas las noticias negativas, meterlas ahí y decirte este es el mundo, esta es la vida. Una mentira enorme. ¿Para qué? Para que vivas desempoderado, para que vivas pensando que de un momento a otro va a pasar algo, para que vivas siempre mal. Así que periódicos, revistas y todo lo que contenga material gráfico o escrito de tragedias, guerras, sufrimiento, violencia, todo eso, fuera. De hecho, yo hace muy poco tiempo hice una limpieza en mi librería, o sea, es que yo tengo miles de libros, no sé, tengo una habitación entera llena de libros y regalé, porque nunca tiro nada de los libros, que siempre creo que es conocimiento y que otra persona debe nutrirse, regalé un montón de libros, estoy hablando a lo mejor 300 libros a una gente que se dedica a reciclar las cosas y tal, y las venden de tragedias, dolor, sufrimiento, novelas, de todo eso que no me sirve, que no me aporta y que no tiene que ver con el crecimiento personal, lo he regalado. Todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso atrae mala energía, porque todo eso bloquea tu vida. Así que no tengas en tu casa libros, revistas, materiales que hablen de cosas negativas, que hablen de tragedias, que hablen de malos rollos, de enfermedades, todo eso, sácalo fuera. Segunda cosa que no debes tener nunca dentro de tu casa, y te voy a dar una clave para que lo cambies. Cuchillos hacia arriba, o sea, todo lo que son hojas punzantes hacia arriba, no lo tengas. Hay gente que tiene en su cocina los cuchillos puestos con un imán, hacia arriba los cuchillos, ponlos hacia abajo. Coloca esos cuchillos hacia abajo porque esa energía es energía de corte, y eso no te viene bien. Cactus, que son plantas que sabes que son plantas que están a la defensiva todo el rato, por eso tienen tantas espinas, dentro de tu casa, no. Como mucho, un cactus pequeñito al lado del ordenador, porque tienen la capacidad de transmutar la energía negativa de los aparatos eléctricos, porque están compuestos por agua. Los cactus son agua, casi el noventa y pico por ciento, y esa energía nos viene muy bien para transmutar toda la mala vibración de los aparatos eléctricos. Pero no tengas cactus en tu casa, porque el cactus tiene una energía de estar a la defensiva, y todo eso es energía de corte. Plantas con las hojas puntiagudas, tampoco debes tenerlas dentro de tu casa, las puedes tener afuera, pero no dentro, porque esa energía perturba. Todo lo que conoces, todo lo que ves, tiene aparejada una energía. Todo. Los símbolos, las personas, son energéticas... La ciencia ahora está diciendo que el aura, que antes decía que no existía, ahora se llama campo de oxidación. Se han dado cuenta de que lógicamente sí que existe, y le dan un nombre que es campo de oxidación, es aura, es el aura. Le llamáis campo de oxidación, pero es el aura. Y ya hace miles y miles y miles de años, se sabía que el aura existía y se leía el aura, los colores del aura, para saber el estado emocional y de vibración de la persona. Así que es muy importante, todo lo que sea energías de corte, sácalos. Tijeras, no las dejes nunca abiertas, eso es energía de corte. No son supersticiones, no son nada que tenga que ver con la magia, tiene que ver con el mundo de las energías. Y todo lo que son energías de corte, está favoreciendo que de alguna manera la energía no fluya libre. Si te está gustando este tutorial tanto como a mí, escribe aquí abajo Yo soy importante, yo cambio mi vida. Yo soy importante, yo cambio mi vida, porque ese es el canal donde aprendes, donde vas hacia adelante, donde construyes tu mejor versión. Así que reivindícalo, escríbelo aquí abajo y decrétalo para que la energía empiece a moverse en esa dirección y empieces de verdad a transformar tu vida en la vida que siempre has soñado. Yo soy importante, yo cambio mi vida y seguimos con este tutorial de poder. Lo siguiente que debes sacar de tu casa son esas cosas que no quieres tener y tienes ahí puestas. ¿Qué significa? Regalos que te han hecho y que por compromiso no los quitas por si esa persona cuando viene a tu casa ve que lo has quitado. ¿Seguro que te ha pasado eso? Seguramente te ha pasado que alguien te ha regalado algo terrible, feo, que no te gusta y que es alguien de tu familia o alguien muy cercano y para que esa persona no se sienta mal, decides sentirte mal tú todos los días. Atiende esto que te acabo de decir porque hay una clave muy brutal ahí. Para que esa persona no se sienta mal, decides sentirte mal tú cada día. Decides colocar en tu casa algo que no te gusta, que no te parece bonito y que no disfrutas teniéndolo ahí. O sea, imagínate, eso es muy, muy importante porque cada vez que lo ves tú no te das cuenta pero a nivel subconsciente estás decidiendo otra vez que esa persona está por encima de ti, que lo que esa persona quiere está por encima de ti y no es verdad. Tú eres el primero, la primera para ti. Y si a ti eso no te gusta, no lo pones. Y si a ti eso no te gusta, lo saca. Y si la otra persona te pregunta, pues tienes dos opciones. Decirle la verdad o decirle una mentira piadosa porque no pasa absolutamente nada. Tampoco se trata de dañar a una persona. Le puedes decir sí, lo pondré más adelante. O he decidido poner ahora esta otra cosa y luego más adelante lo volveré a colocar porque he cambiado un poco el mobiliario. Porque no se trata de hacerle daño a una persona. Pero no se trata tampoco de hacerte daño tú. Y tener una cosa puesta ahí que no te gusta, que no te hace sentir bien y que a lo mejor hasta te parece fea. Así que lo quitas y le puedes decir la verdad de mira, era terrible, era muy feo y no lo quiero tener, que es un poco así, porque tampoco hace falta hacer daño a nadie. O dos, de contarle ahí una especie de milonga para que se quede tranquila o tranquilo y hacer en tu casa lo que a ti te dé la gana. Si tú en tu casa no haces lo que tú quieres, si no tienes los objetos que tú quieres en tu casa, ¡guau! Entonces en tu casa, ese mensaje significa los demás son más importantes que tú, para ti. Y eso no lo puedes consentir, no lo debes hacer nunca. Otra cosa súper importante. Mucha gente guarda y guarda y guarda multas, documentación, cosas que no va a necesitar. Y dice, no, es que yo esto lo guardo por si acaso. Estás guardando un montón de papeles que te vinculan a multas, a cuando viene el Estado y te roba, porque te pasan, te vienen y te roban, te hacen pagar cosas que tú ya has pagado. O sea, es como cuando te regalan una casa o cuando tienes una herencia y tienes que pagar para poder recibir esa herencia. Es una manera de robar, ¿vale? Pues ¿qué sucede? Así, es una manera de robar. Tú esos papeles no los debes guardar. O sea, escánealos y los metes en un pen o los pones en un trastero, no sé, pero no los tengas en tu casa, ni mucho menos en tu habitación, nada de todo eso. Hay gente que acumula papeles y papeles y papeles vinculados a juicios, a problemas, a litigios. Todo eso es una energía terrible. Y no solamente la energía que eso desprende y lo que eso bloquea, sino que a nivel mental tú cada vez que ves esa caja, cada vez que ves a lo mejor esa cantidad de papeles tú te acuerdas. Piensas que no, pero mentalmente vas a eso y entonces no puedes desprenderte. Es algo de lo que no te puedes desprender. Como por ejemplo, te estás divorciando, te estás separando y tienes un litigio con tu expareja y tú vas guardando todos esos papeles, los relees, los miras, los ves... No te desvinculas de eso, estás todo el rato viviendo eso. Tienes que empezar a dominar tu mente. Donde tú pones la energía, eso es lo que se hace grande. Si tú estás poniendo tu energía todo el rato en las cosas que no quieres, lógicamente eso es lo que vas a tener todo el rato, porque tú mismo, tú misma estás poniendo la energía ahí. Juan Dyer explicaba algo así, para que veas un poco. Él decía, bueno, había un señor que se fue a una tienda de muebles y dijo, ¿qué lámpara más terrible? Póngame tres. Oh, esa alfombra es horrorosa, me llevo cuatro. Esta mesita, oh, qué fea, no me gusta nada. Póngame cinco mesitas, de estas me las llevo todas. ¿Qué significa esto? Que parece algo cómico. Significa que estás pidiendo todo el rato lo que no quieres. Si estás diciendo todo el rato y estás poniendo toda tu energía todo el rato en eso, eso es lo que tú estás pidiendo. La lámpara fea, la alfombra que no te gusta. Todo eso te lo estás llevando a tu casa. Te lo estás llevando a tu casa y estás ahí constantemente rucu-rucu con tu cabeza vinculada o vinculado a eso, que no te hace bien y que no te sirve de nada. Así que lo coges, lo agarras, lo metes en un pen, lo tienes en un pen por ahí que no lo veas, pero que tú sabes dónde está. Y quita todo eso, todo lo que puedas de tu casa porque no te sirve. De hecho, habrá un montón de documentos de cosas que no vas a necesitar nunca más porque eso está caducado, prescrito, vete a saber. Lo siguiente que debes sacar de tu casa, muy importante, la gente que trabaja conmigo, sabes que yo soy coach, que hago técnicas de alto impacto con personas que quieren desbloquear su vida y trabajo cuerpo, mente y espíritu. No solamente voy a la estructura mental que está impidiendo que tu vida avance, sino que también despejamos toda la parte espiritual, toda la parte que tiene que ver con tu nivel energético afuera, con ejercicios como estos. Tienes aquí abajo toda la información si quieres hacer una sesión individual conmigo porque te aseguro que vas a ver resultados brutales. ¿Por qué hago exactamente esto? Cuerpo, mente y espíritu. No solamente te digo hacia dónde tienes que ir para tirar esas estructuras mentales que no te dejan avanzar, sino que también trabajamos toda tu parte energética. Y todo eso junto es lo que hace que tu vida se dispare. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Lo que te quiero decir es que si haces lo que te digo en este tutorial vas a notar los cambios. Y sobre todo, si vas ahora mismo, después de ver este tutorial, y abres los armarios de tu casa y tiras todo lo que no uses. Y ahora vas a decir ¡Guau! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo voy a tirar cosas? Sí, todas esas cosas que has hecho limpieza en el armario y has vuelto a meter a sabiendas de que no las vas a usar, a sabiendas de que ese pantalón no te lo vas a volver a poner, a sabiendas de que en esa talla a lo mejor no vas a volver a caber, pues porque el cuerpo cambia. Toda esa ropa que has vuelto a guardar y que tienes ahí amontonada y que no te sirve y que no la vas a usar nunca, tienes que regalarla. Porque esa energía es una energía que tiene que ver con la pobreza, con no querer soltar, con todas las cosas que no queremos soltar en nuestra vida, con todas las cosas que no queremos desprendernos de ellas y con el apego. En el momento en el que abres tu armario y sacas todas las cosas que no necesitas y realmente eres humilde y se lo regalas a otra persona, lo llevas a algún sitio para que hagan un buen reparto de ello, de alguna manera estás abriendo, sin darte cuenta, las puertas de tu vida a que vuelvan a llegar cosas nuevas para ti, a que lleguen cosas maravillosas a tu vida. Porque todo ese acopio energético está bloqueando que llegue lo bueno. Todo ese acopio energético significa que tú estás agarrada o agarrado al pasado, que no quieres ir hacia adelante porque tienes muchísimo apego y de alguna manera esos armarios, tal cual tú veas esos armarios, luego me escribes aquí abajo y me lo cuentas. Porque tu armario es una representación de cómo eres capaz de soltar en tu vida y abrazar lo nuevo, de cómo eres capaz de verdad de fluir en tu vida y abrirte a que te pasen cosas maravillosas. Si tienes el armario lleno de cosas que no utilizas y que sabes que nunca vas a utilizar, tienes un problema que no tiene que ver con el armario porque el armario es una representación. Pero en el momento en el que tú empiezas a trabajar con el armario empiezas a trabajar también a nivel interno. Así que ve a ver tu armario y vienes aquí y me lo cuentas, lo compartes con toda la comunidad porque estamos aquí aprendiendo, creciendo, yendo hacia adelante, caminando hacia nuestra versión mejor todos juntos. Y la siguiente cosa que no debes tener dentro de tu casa son cosas caducadas, cosas que como te decía antes con el tema de la ropa y de los armarios es lo mismo. ¿Para qué guardas maquillaje caducado? ¿Para qué guardas medicación caducada? ¿Para qué guardas comida que está en mal estado dentro de la nevera que está caducada? Y lo sabes, botes sin abrir de cosas que están caducados. Tira todo eso, tira todo eso porque todo eso está desbloqueando tu energía. Yo sé, una persona, fíjate que te digo, cuando veo a una persona, cuando estaba en la policía por ejemplo, ¿sabes que he sido policía 14 años? Yo paraba un coche y miraba el coche por dentro con la linterna porque yo siempre trabajaba de noche y yo más o menos me hacía una idea de cómo era la persona ya viendo el coche, el interior del coche. Si lleva pegatinas, si lleva el cenicero hasta arriba de colillas, bueno, ya si toma tóxicos lógicamente, pero un montón de información que te dan los objetos de la gente, que te dan las cosas de la gente, que te da cómo la gente viste, cómo se pone la ropa, cómo camina, cómo es su postura. Todo el rato estamos emitiendo un montón de información a través de lo que hacemos y lo que quiero es que te vuelvas un máster aprendiendo eso, pero no solamente para los demás sino para ti mismo y para ti misma. ¿Por qué? Porque eso te va a cambiar la vida, te va a cambiar la perspectiva y te vas a dar cuenta, por ejemplo, de que cuando tú estás en una postura que estás hacia abajo, tu energía está yendo hacia abajo y eso es una gran realidad. Cuando tú le mandas a tu cerebro la orden de que se estire, el cerebro inmediatamente, solamente por la postura, manda tu sistema nervioso central, manda una orden al cerebro de que te sientas mejor y el cerebro segrega hormonas de la felicidad para que estés contento. Apoya tu estado. Te vas a dar cuenta de que todo tiene que ver cuerpo, mente y espíritu. Por eso lo trabajo todo unido. Porque cuando tú trabajas a nivel energético con una persona, trabajas también a nivel físico y a nivel mental. Y esto es lo que yo he querido plasmar dentro de la saga. Sabes que la saga del latido está hecha precisamente para eso, con información precisa. Aquí la tienes, está de promoción, está al 21%, la tienes por un precio increíble porque se cumple un año de que salió a la calle y de que vio la luz y hace un año que está transformando vidas. Todo lo que he puesto aquí, todo lo que vas a encontrar aquí, que es material muy antiguo y también lo que está diciendo la ciencia a día de hoy, que está corroborando lo que decían nuestros antiguos, o sea, está diciendo es cierto que existe la obra, es cierto, o sea, hay un montón de información y experimentos, te vas a dar cuenta de cuántas cosas no sabemos. Toda la información que hay aquí es precisamente para eso, para que aprendas a gobernar tu vida, a utilizar la energía en tu favor y a transformar de verdad el futuro, que te han dicho que iba a ser negro e incierto para ti, en un futuro maravilloso. ¿Por qué el futuro no está escrito? Lo escribes tú cada día con las cosas que haces, así que empieza a hacer cosas diferentes y tendrás resultados distintos. Tienes aquí abajo toda la información para que te la podamos mandar a tu casa, da igual donde vivas porque es la saga viajera. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. Yo soy importante. Créete importante.